El Instituto Nacional Electoral INE impone multas por 673.3 millones de pesos a los partidos políticos nacionales y locales, en conjunto como el resultado de la evaluación de ingresos, gastos, ejercicios 2021. Morena encabeza la lista con 323.4 millones de pesos. Las infracciones de este partido, junto con las del PT, PRI, PAN y Partido Verde Ecologista, concentran el 82% de estas sanciones. De los 673.3 millones, 196.1 millones corresponden a las sanciones por movimientos financieros de tipo nacional y el resto local. En ambos casos, el partido Guinda concentra los porcentajes más altos. El partido con la sanción más alta es Morena, con 323.4 millones de pesos, equivalente al 43% de las multas impuestas a todas las fuerzas políticas, seguido del Partido del Trabajo con una sanción de 72 millones de pesos, que representa el 11%. El PRI es la tercera fuerza política con la sanción más alta, con 54 millones de pesos, es decir, el 8%. Mientras que el mismo porcentaje corresponde a la multa impuesta al PAN, que tendrá que pagar 52.8 millones y el Partido Verde Ecologista fue sancionado con 48.1 millones, equivalente a 7 puntos porcentuales. Con el trabajo de fiscalización se cierra el paso al financiamiento ilegal de la política. Y para el ejercicio 2021, los partidos reportaron un total de ingresos por 25.686 millones de pesos y de egresos por 27.622 millones. Aunque a decir de los morenistas, la fiscalización se ha convertido en una estrategia para frenarlos y en una especie de inquisición electoral, con requerimientos insidiosos y preguntas absurdas, llegando a conclusiones que no se sostienen y parecen preconcebidas. Para Cancún Channel y Contrapunto Noticias, soy Claudia Espinosa.